Luka Luka Living life in peace like John Lennon Drogado like Beaumont Luka Marlen en un elevador Estoy todo tatuado como el Niengo Flow Llevo la gola puestes en mi salvación Living life in peace like John Lennon Drogado like Beaumont Marlen en un elevador Estoy todo tatuado, yo soy un G4 La gola siempre puestes en mi salvación Creepy, moby, dick, mamba, negra y marrón Trapico drogas, no trapeo el piso El alien pega fuerte, llamen al predador Yo estoy en dolbatana, soy un gladiador Brillando como on the beach hoy esplendor Drogado like Beaumont Marlen en un elevador Tatuado como el Niengo, yo soy un G4 En el cuello tengo hielo, tengo un aguilón No la quiero mediana, truca 4x4 Tengo una mamba negra, no es un coliflor Quemo la movida y gluces, cámara acción El creepy llega tarde, ya no hay elección Yo ese marrón de mierda, guárdalo en el cajón Sudando con el buzo, tengo Christian Dior Vaso medio vacío, estoy en Chinatown Quedé medio re duro, que parezco tablón Mira como si fuese cualquier bicho raro Quemando con tu bitch, soy un lindo boy Llama después a ver qué hacemos hoy Ahora yo te voy a cantar nuestro vídeo Living life in peace like John Lennon Drogado like Beaumont Marlen en un elevador Estoy todo tatuado como el Niengo Flo Llevo la gola puestes en mi salvación Yo living life in peace like John Lennon Drogado like Beaumont Marlen en un elevador Estoy todo tatuado, yo soy un G4 Llevo la gola puestes en mi salvación Creepy Moby Dick, mamba negra y marrón Tengo todo el kit para armar el porro Pico en rolo, prendo paso y después fumo Quedé medio re duro, que parezco tablón Tirado en el sillón, quemando ese marrón Mi sistema no puede con tanta mierda Represión, yo, no hay presión Hay depresión, hay que aclarar Flores fumamos después Pa' poder bajar esa intensidad, yo Yo, yo, yo